La vida se acompaña, la vida se desea, que el mundo se va a quitar, yo por mi parte le veo. Lleno de luz este día, todo lleno de alegría, en esta fecha natal, y que tal oír y tu santo, y tu luz para ti, olo para ti, yo por que te haces un cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños carmen y maría, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños carmen y maría, cumpleaños carmen y maría, cumpleaños feliz. Amén, no lo apagues, amén.